¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota porque ya ha llegado agosto y los pueblos comienzan sus fiestas. Atentos porque este fin de semana son fiestas en Caspe, Favara, Ariño, Castel Serás, Castellote, Cretas, Rafales, Valderrobres, Calaceite, Chiprana, Las Parras, La Puebla, Castelnou, Urrea, Estercuel y Maella. Y además también Alcañiz se despide mañana de Platea de Verano Castillo de Alcañiz con la actuación Estrellados, un espectáculo para todos los públicos donde se mezcla la danza y el circo. Y en Torrevalilla continúan el verano cultural con muchas actividades como el concurso de vuelo de aviones de papel o el fútbol rana. Y en Alcoriza un espectáculo de circo en la plaza Higinio Palomo. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices. ¡Gracias!